Yo tengo la plata, llego como Montana Ella me viene a hablar, caliente como el magma Tengo la plata, yo llego como Montana Se balancea sobre ta cata, va a ser pum pum tam tam Nos tenemos la pasión, tú eres mi corazón Me escuchas en la iPhone, me miras en la televisión Cariño ven aquí, no juegas cabrón Oh bebé dame si, no te atrevas cabrón Bala y mueve su body, esta noche la va a poner loco La miren en la party, esta noche la va a poner loco Canta na na na, nos vemos mañana Vamos a chingar con buena música latina Tatuada, eres tatuada conmigo Aventura, quiere aventura conmigo Bebé dale, walk back dale Bebé dale, walk back dale Yo tengo la plata, llego como Montana Ella me viene a hablar, caliente como el magma Con mi camisa, Luvivi, me la subo en mi Ferrari Te doy un beso, bebé ven aquí Mamacita, pum, yo mi choc Mi cojo con apolón, solo mi cara y mi alcohol Sexo, calor, emoción y los remos es mi canción Cariño ven aquí, no juegas cabrón Oh bebé dame si, no te atrevas cabrón Bala y mueve su body, esta noche la va a poner loco La miren en la party, esta noche la va a poner loco Canta na na na, nos vemos mañana Vamos a chingar con buena música latina Hey, hey Tatuada, eres tatuada conmigo Hey, aventura, quiere aventura conmigo Bebé dale, guapa dale Bebé dale, guapa dale A-ha, aventura Como, bebé dale dale Hey, baby Marco Vega Guapa, guapa Mary Buena Gracias.